Buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda Masterclass de Son Estrella Galicia. Bienvenidos a los que estáis por aquí con nosotros y también a los que nos están viendo a través de sus pantallas en sus casas o en cualquier lugar en el que estén. Bueno, este es uno de estos encuentros íntimos que organiza Son Estrella Galicia. Hace unas semanas organizó uno con Diego El Cigala, en el que buscamos conocer un poco más el proceso creativo de los artistas. Hablamos de conceptos como fusión, como inspiración y también de la cultura de cerveza. Hoy estamos en un escenario, como veis, histórico, porque este teatro tiene casi un siglo y media de historia. En este tiempo ha habido montones de montajes teatrales, pero también ha habido muchas noches dedicadas a la música en las que ha estado involucrada Son Estrella Galicia. Y de hecho, en este mismo escenario han cantado Rosalía con Raúl Refri, hasta también Rocío Márquez. Ha pasado cantidad de gente en la que se ha visto la unión de la interpretación y de la música. Esta noche, la Masterclass va a correr a cargo de Soledad Morente, que es una de las cantantes más inquietas y más interesantes de la escena española. Viene a estrenar su nuevo videoclip, Lo que te falta, que es también el título de su último trabajo. Y es un vídeo que ha dirigido Paco León, un vídeo que hemos podido comprar con él, que han unido sus fuerzas creativas. Y que yo creo que es la ocasión perfecta para verlo en primicia y para desmenerar un poco su universo creativo. Así que vamos a darle enseguida la bienvenida a Soledad, pero antes vamos a estrenar este Lo que te falta en público. Adelante. Si fuera más lista no caería en tu trampa, pero caigo una vez, una y otra vez. Adelante. Adelante. Si fuera más bueno dejarías que me vayas, y tú me llamas otra vez, una y otra vez. Y los días pasan, y la vida pasa, pasan muchas cosas y no pasa nada, no pasa nada. Si con lo que tienes no consigues ser feliz, jamás podrás llegar a ser loco, lo que te falta, lo que te falta, lo que te falta. Si fuera más joven subirías más montañas, y el paraguas y el paracaídas no te harían falta. Adelante. Si tú me quisieras con mi pena acabaría, y el jardín de la alegría conmigo se quedaría. Y los días pasan, y los días pasan, y la vida pasa, pasan muchas cosas y no pasa nada, no pasa nada. Si con lo que tienes no consigues ser feliz, jamás podrás llegar a ser loco, lo que te falta, lo que te falta. Lo que te falta, lo que te falta, lo que te falta. Lo que te falta, lo que te falta, lo que te falta. Bueno, y ahora sí, damos la bienvenida a Soleán Morente. Muchas gracias, buenas noches. ¿Dónde voy yo ahora? Tú vienes aquí conmigo, Olivera. Y lo primero que tenemos que hacer es un brindis. Ah, vale, ya iba yo. Por lo que te falta, por el vídeo y por Soleán Morente. Vamos allá. Salud. Por todos ustedes. Salud. ¡Qué emoción! Sí, por fin. ¡Wow! No me lo puedo creer. Aquí arranca esta segunda Masterclass de Son Estrella Galicia, que yo sé que tenías muchas ganas de llegar hasta aquí y de poder presentar por fin este vídeo, que es una criatura audiovisual muy bonita, como acabamos de comprobar aquí por primera vez en el estreno. Y quería preguntarte cómo llegó esa canción a tus manos, porque sé que la escribió la bien querida. Y quería preguntarte cómo llega esa canción y qué significa hoy en día para ti. Esa canción llega a mis manos, por suerte, hace ya como… hace tres años o algo así. Estaba yo grabando Ole Loreley y un día me encontré con Ana y le dije con la bien querida, que es la autora, compositora de la canción, que me gustaría cantar más canciones de ella. Ella en mi primer disco canté tres canciones de ella y me hacía muchísima ilusión porque me encantan sus composiciones y un día me mandó lo que te falta y me quedé completamente fascinada. Me parece una canción preciosa con un mensaje muy potente y me ayudó muchísimo a venir más arriba porque lo que dice tiene tela marinera. Vamos imaginándonos que estamos en el móvil de Paco León y llega la canción de Solea Morente. ¿Cómo suena eso? ¿Que lo cante? Ah, que lo cante. Bueno, no sé. Un trocito pequeño. Un trozo. Pues, bueno, cuando se lo mandé a Paco ya estaba grabado, mezclado y eso. Y ahora aquí esperamos que nos acople esto. Si con lo que tienes no consigues ser feliz jamás podrás llegar a hacerlo con lo que te falta, lo que te falta, lo que te falta, lo que te falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, yo creo que cualquiera que reciba un mensaje como ese tiene que decir que sí, porque ahí hay magia en esa canción y con Paco León también ha habido magia y química, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí. Fue muy mágico porque, ya te digo, lo vi muy claro. O sea, recuerdo el día que estaba grabando la canción, que solamente hicimos dos tomas porque David no me dejó hacer más. No sé dónde está, no sé dónde está el David. Y dije, me encantaría que Paco hiciese el vídeo, como os he contado. Y luego ya cuando quedamos, me acuerdo que quedamos ahí en la Plaza Cascorro, en una cafetería. Y me contaba más o menos lo que tenía pensado hacer y casi era lo que yo quería, ¿no? Pero más guay todavía. Desde la mente y los ojos de Paco León. De un creador audiovisual que ya está. Exactamente, que es la caña, ¿no? Una maravilla. A él le hubiera encantado estar hoy aquí. De hecho, era el plan que viniese Paco León a esta segunda Masterclass de Sonestria Galicia con Soledad Morente, pero no ha podido venir. Pero sí ha tenido el detalle de mandarnos un vídeo para estar con nosotros de alguna forma en esta presentación. Así que vamos a verlo. Le echamos mucho de menos, pero bueno, si está por ahí, de alguna manera. A ver. Hola, buenas a todos. Qué rabia no estar ahí. Qué rabia, de verdad, no estar ahí en la presentación de este videoclip que hicimos en Sevilla con Soledad y con Pilar. Pero bueno, estoy en Budapest rodando una película con Nicolas Cage y se ha cambiado todo porque ha habido problemas con COVID. El director tiene COVID y entonces han cambiado todo el calendario y el planning de trabajo y me resulta imposible estar ahí con vosotros esta noche, que sé que va a ser muy guay escuchar a Soledad en directo y ver este corto, este vídeo, este videoclip que hicimos. Tenemos que, tenemos ganas, porque yo admiro muchísimo a Soledad y tenemos ganas de hacer algo y me enseñó esta canción que me parece una maravilla y digo, bueno, algo tenemos que hacer. Y así que nos liamos la manta a la cabeza y organizamos en Sevilla esa locura, inspirada mucho también en la obra de Pilar Albarracín, cogiendo elementos suyos, icónicos, sobre todo esa bata de cola de Lola Flores, que ya contará bien de dónde viene. Y para mí la bata de cola me parecía que era un símbolo, ese traje de gitana, esa cosa como femenina con la que las mujeres hay que bregar y tienen que, un extra, ¿no? Con el que hay que, pero que también la empodera y que la hace fuerte y que, y de repente esas imágenes de acrobacias con las batas. Así que, no sé si habéis visto el videoclip y estoy destripando yo cosas, pero bueno, lo digo, que esa era un poco la simbología y que fue muy divertido hacerlo y que, y que espero que, que os guste y que tenga un interés. Pasadlo bien. Os quiero, Pilar, te adoro, Soledad, te adoro y te quiero mucho y espero que, aunque sean privados, nosotros nos podamos tomar una por lo menos, una estrella Galicia. Chao, pasadlo bien. ¡Qué lindo, Paco! Bueno, ha estado con nosotros. Ha estado, aunque sea virtualmente aquí, apoyando la presentación de este vídeo. Sí, sí, qué suerte, Calidia de Belén. Qué guapo. Sí, lo que te falta. Él acaba de comentarlo, ¿no? Hay un símbolo muy poderoso en este vídeo que es la bata de cola. ¿Qué exactamente qué significado tiene esa bata en el vídeo? ¿Qué quiere contar? Bueno, ahí la ha explicado Paco muy bien. Y, bueno, por una parte es el traje de flamenco, de flamenca, ¿no? Que reivindica la feminidad en el flamenco, la bata de cola de las bailadoras de toda la vida, ¿no? Por una parte el flamenco, por otra parte la mujer. Y me pareció muy interesante lo que explicaba Paco, ¿no? El hecho de ya la mujer, de por sí, por ser mujer, tenemos que ir tirando de esa bata de cola. Pero al mismo tiempo ese esfuerzo que una tiene que hacer, si le das la vuelta y, no sé, lo reconviertes, al mismo tiempo te da una fuerza tremenda, ¿no? Y tiene mucho sentido y algo metafórico, pero sí va por ahí, ¿no? El flamenco, la mujer y luego la igualdad también porque hay, perdón, perdón con los nervios. Hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay niñas y todos vamos vestidos de flamenca, ¿no? Y no hay ninguna distinción y vamos todos juntos en maratón hacia el mismo objetivo que es la libertad y la igualdad, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que quiere reivindicar Paco y que reivindica y expresa también en su obra. Se refleja muy bien en este vídeo que además tiene textura cinematográfica 100% y sé que el rodaje fue intenso y además hubo alguna que otra anécdota que se puede ver, de hecho, en el vídeo, ¿no? ¿Qué ocurrió soleado en ese día, soleado y agitado de marzo? Pues ahí se ve que estoy, que estaba en el suelo, estaba mareada y es que me desmayé, ¿de verdad? Y luego cuando, porque llegamos a Sevilla y al polideportivo donde grabamos y lo primero que tenía que hacer es ponerme a correr, yo entre lo nerviosa que estaba, la bata de cola y el sol que hacía y venga a correr, venga a correr, venga, vuelta a la manzana, llegó un momento y que me imponía, oye, que es que impone rodar con Paco León. Entonces, sí que hubo un momento que recuerdo que dije, bueno, voy a intentar seguir para que no tengan que parar por mí, que mal, que vergüenza, me sentía súper responsable. Intenté seguir, pero llegó un momento que cuando me desperté vi a Paco que me tenía cogidas las piernas para arriba, mi madre dándome aire y yo esperando ese momento un montón de tiempo y ahora voy y me pasa eso. O sea que, pero Paco tuvo mucho arte y lo grabó y ahí estoy desmayada por los suelos, pero lo que haga falta para adelante. Hombre, más natural imposible, la verdad que ha quedado ahí reflejado bien. Además el esfuerzo, que fíjate, habláis de eso en el vídeo y al final también se ve el esfuerzo y la carrera y todo, fíjate que curioso. Recuerdo que venía de estar de gira muy cansada con un montón de, cuando podíamos hacer conciertos y esas cosas y bueno, ahí con la lucha y hay veces que uno no se puede caer y esas cosas. Pero nada, me levanté rápidamente cuando me di cuenta de dónde estaba y dije, para adelante y seguí corriendo y ya cuando llegué al hotel, luego estuve tres o cuatro días que no, si no era persona. Ya dejaste de correr. Bueno, no es una lucha solitaria porque estás con Paco León al frente, pero también estás con otra mujer que tiene un papel importante en el vídeo, que además tenemos la suerte de que nos acompaña hoy aquí y que ha venido a acompañarnos en esta segunda Masterclass, así que un fuerte aplauso también para Pilar Alvarracil. Guapa, es verdad que nos sale guapa, Nina. Bienvenida también, Pilar. Muchas gracias. Hemos disfrutado de este vídeo hace unos minutos, de este vídeo tan bonito y en el que hay tantos significados como nos está contando Soleá y además quería preguntarte también a ti, pues, ¿cómo lo has vivido tú? Ella nos acaba de contar su versión de la historia, pero imagino que tú también tienes una visión, ¿no?, de cómo ha sido ese rodaje y ese aprendizaje con Paco y con Soleá. Bueno, a mí también digo que me han liado, encantada, porque yo creo que ella lió a Paco, después Paco me lió a mí y entre todos me liaron y, bueno, muy feliz, la verdad. Una bonita alianza, ¿no?, entre los tres. Además ahí, lo ha comentado Paco en el vídeo, llevas la bata de Lola Flores. Sí, fue un regalo que me hizo una persona muy querida, que me dijo, mira, esto yo creo que tú le vas a dar otra vida. Y dije, pues, venga, y la verdad es que le he dado bastante, creo. Tiene carácter, ¿no?, una bata así tiene carácter, me imagino, ¿no? Asusta un poco al principio, pero después ya cuando se empieza a multiplicar y todo eso ya es más... Sí, ya hacéis unas cuantas ahí peleando. Bueno, yo quería preguntarte a ti, Soleá, por lo que crees que significa Pilar, ¿no?, porque Pilar de alguna manera parece que simboliza la lucha interna de la mujer contra todos los obstáculos, que es una cosa que se ve en el vídeo, pero que también de alguna manera ella es un buen ejemplo de ello, ¿no? Por supuesto, para mí Pilar es un referente como mujer y como artista, porque, no sé, todo lo que hace me deja completamente fascinada, es una fuente de inspiración inagotable y, bueno, que... Me lo hace llorar, ¿eh? Yo sé que, Jolín, cuando uno está presente es difícil aguantar, ¿no?, que te digan cosas bonitas, pero nada más que se te puede decir ole y muchas gracias y que no se puede ser más grande como artista, de verdad, y más valiente, una mujer muy, muy valiente, ¿no? Y, no sé, para mí la quiero y la admiro profundamente. Vi a llorar, vi a llorar. Tengo mucha suerte de que haya estado conmigo ahí con tanto arte y encima trayéndonos la puesta, la bata de cola de Lola bendiciendo el vídeo, ¿no? Ya no se puede pedir más. Bueno, Soleá también es una mujer que tiene un discurso creativo muy potente, una voz propia. Paco León también, y en tu caso lo vemos, también es tu caso. ¿Tú crees que es importante tener un discurso en el arte? ¿Es esencial transmitir algo con lo que uno hace? Para mí es la base. Después cada uno tiene el arte de hacerlo con su herramienta, ¿no? Pero si no existe un fondo no puedes contar nada. Para ti también imagino que es importante, ¿no?, el discurso creativo. Si no, es que no le encuentro sentido, ¿no? Si en la creación está el origen de la vida, ¿no?, en el mestizaje, ¿no? Un hombre y una mujer se juntan y crean la vida. Entonces, el arte para mí es pura creación. Aquí hablamos de alianzas. También hay mucha gente que os acompaña corriendo en esa carrera imposible en el vídeo. Esa manera de rodearos de tanta gente que camina en una misma dirección, ¿era una manera de lanzar un mensaje de unión, sin fronteras de ningún tipo, de ir todos a una, sea quien sea, la edad que tenga y el perfil que tenga de persona? Por supuesto, ahí íbamos maratón a por todas. Ahí todas, pa'lante. Sí, sí, sí. Es el mensaje de, bueno, de hacer equipo y ya no pega. Ya estamos antiguos de ir por separado y, no sé, creo que es momento de hermanarnos. Ahora con distancia, claro, por el problema que tenemos, ¿no? Pero, bueno, de una manera espiritual, pues, respetándonos y todos juntos, ¿no?, hacia la evolución y el desarrollo y disfrutar mientras estemos vivos, ¿no?, con lo que tenemos. Eso es. Aquí hay un bonito proyecto de alianzas, como decimos, y además hoy os hemos reunido en este escenario porque yo creo que encarnáis a la perfección el espíritu de Estrella Galicia, que también nos ha reunido aquí. La historia de Estrella Galicia empieza en Veracruz, en México, hace ya más de 100 años y de ahí viaja a España y se asienta también aquí en nuestro país. De alguna manera ha traspasado sus fronteras y ha seguido creciendo y yo creo que también es vuestro caso, ¿no? Solea, tú, por ejemplo, no te atas a un único estilo. Yo creo que eres completamente camaleónica y te gusta mucho, eres muy inquieta a la hora de mezclar cosas y de aprender y de evolucionar. Eres una persona que está en constante movimiento. Y quería preguntarte por eso, ¿no? Como tú eres fusión en estado puro, digamos, ¿crees que en el arte, como en la vida y en la cerveza, no hay que ponerse límites ni puertas? Por supuesto que no. Hombre, con la cerveza hay que tener cuidado porque... Pero, bueno, fuera de bromas, ¿no? Nada, nada, yo límites. Mira, hoy la gente que hay aquí, los invitados, expresan muy bien de dónde vengo y quién soy. Aquí de pronto te encuentras Javier Amena, que está en Las Cariños, que está mi tía La Globo. Tengo, no sé, los gitanos, los flamencos con los alternativos, mi amiga Bea. Bueno, no sé, Susana, hola. No, no, yo no tengo límites, es mi problema, no tengo... Bendición, no es tu problema. No le tengo miedo por ahora, a lo mejor cuando sea más mayor y eso a lo mejor sí, pero no creo. Para adelante. ¿Tú crees que el flamenco ha tenido que hacer, de alguna manera, un ejercicio de resistencia a lo largo del tiempo para llegar hasta aquí? El flamenco es un arte vivo y va evolucionando. Vamos viendo la evolución del flamenco, la fuerza del flamenco. Cada vez tiene más presencia, cada vez va evolucionando más. Sí es verdad que, bueno, yo creo que el flamenco ahora está en un momento muy potente y, bueno, nos estamos dando cuenta de lo que es esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, como arte vivo que es, pues seguirá evolucionando siempre. No sé, o sea, la eternidad flamenco es inagotable. Bueno, tú perteneces a una estirpe artística, a una familia de artistas y tu padre, Enrique Morente, siempre ha defendido esa libertad creativa de la que estamos hablando, esa fusión, el mestizaje, ¿no? Quería preguntarte si ese tipo de cosas las has aprendido de él, de su propio ejemplo. Sí, he visto cómo mi padre trabajaba desde que era muy chiquitita y luego, pues de manera natural, pues me sale, me sale y me voy metiendo en un montón de líos, ¿no? Porque, bueno, me gusta siempre juntar extremos muy opuestos y ver qué sale de ahí. Y sí, bueno, he tenido la suerte de tener un padre genial que me ha enseñado a ser valiente. Tú has estado, además, muy ligada a Sol Estrella de Galicia otras veces. Sí. Y has tocado en varios escenarios. ¿Cuál recuerdas con más cariño? Bueno, hemos hecho varias cosas con Estrella de Galicia. Siempre me lo he pasado muy bien, siempre me han tratado increíble. Y, bueno, una marca que hace cosas muy guays por la música. Muchísimas gracias. A ver, no sé, siempre me lo he pasado muy bien, porque cada vez que vamos por el norte es que la gente allí es increíble. De verdad, es un público excepcional. Justo antes del confinamiento hice una minigira. Estuve en Vigo, estuve en Acoruña y luego estuve en Córdoba, en la casa de Fernando Vacas, grabando con Haugel. Y, bueno, eso fue una anécdota y una oportunidad fantástica y una iniciativa muy interesante. Con el contraste creativo que hay entre vosotros. Exactamente. Haugel, que es un artista, uno de los grandes, un pedazo de artista increíble, lo pasé un poco mal por el inglés, porque mira que estoy estudiando inglés, pero qué difícil, ¿eh? Madre mía, si llevo desde que era pequeña a colegio, a la facultad con el inglés, pero este hombre tenía un acento muy… De Tucson. Sí, sí, de Tucson. Y, entonces, eso fue una anécdota muy graciosa, porque al principio no nos entendíamos muy bien a través del idioma, pero luego se sentó al piano y yo cantando una soledad y él tocando una pieza así jazzística y fue mágico, muy guay. Bueno, un ratito vamos a poder repetir esa experiencia de escucharte en directo y, además, con una sorpresa que tienes aquí montada, que ya va viendo la gente de qué va a ocurrir al final de esta charla, porque tienes aquí un despliegue bastante grande, pero antes de eso, un pequeño adelantito así como a capela final. Porque ya les estoy adelantando todo, les voy a aburrir de cantar aquí así. A capela del disco de mi padre… Lo que te nazca. A ver, por buscar la flor que amaba, Au, 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 au. Yo entré en el jardín de Ebenú por buscar la flor que amaba, au, au, au. Y me encontré a la limorena, au, 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 que era la, au, que yo buscaba, au, au, au. Para alivío de mi pena, au, 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 au. Es una malagueña que se llama El jardín de Benuk, de mi padre también, y bueno, me ha salido cantar, y eso siempre me sale, cantarle a él. ¡Guau, qué maravilla estar aquí! Ahora vamos a verte arropada, pero esto ha sido desnuda, y la verdad que ha quedado muy bonita. Muchas gracias. Es el pequeño regalo y te lo tengo que agradecer. Muchas gracias, ya no me pidas más. Por el abordaje. Que está botando todo el repertorio, Arantxa. Es broma, te canto lo que tú quieras, canto lo que haga falta. Ahora ya nos reservamos para el final, que vas a darnos un pequeño, gran concierto con tus músicos, y va llegando la hora de despedirnos con una idea final, ¿no? Por ejemplo, ¿qué has aprendido sobre todo este proyecto? No sé si del rodaje, de Paco, de Pilar, de Laura, o incluso de la espera, de todo lo que has tenido que esperar para llegar hasta aquí. De todo, en general, bueno, de trabajar con Paco fue inolvidable, fueron una hora, un día, y jamás olvidaré, ¿no? Esa energía de ese hombre, esa manera de dirigir, de ver, fue impresionante, ¿no? Muy, muy, muy inspirador y fue increíble. De trabajar con Pilar me dejó absolutamente helada también, porque llegó, no sé, quiero trabajar más contigo, quiero ser tu amiga, quiero, porque de verdad eres increíble. No sé, me quedo con Laura también, era como un equipo de valientes que me arroparon ahí y tuve muchísima suerte. Y con lo que me quedo, el aprendizaje de todo esto, una de las cosas más importantes es lo que he dicho al principio, que es que jamás pensé que podría llegar a estar hoy aquí, en el Teatro Lara, presentando este videoclip dirigido por Paco León, donde colabora Laura, Pilar, perdón, Pilar y Laura, con una canción tan bella de La Bienquerida, y aquí con Estrella de Galicia, ¿no?, en este lugar tan maravilloso. El día que le mandé el mensaje a Paco León, pensaba que era imposible y tardé en mandárselo como un mes, me lo pensé mogollón. Y de aquí quiero deciros que, no sé, que no os dé miedo, que tiréis pa'lante siempre y que me quedo con eso, que hoy estoy aquí, que me ha costado, pero que me quedo con ese aprendizaje, ¿no?, de echarse pa'lante. Muchas gracias. Pues, Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Sí, vámonos y que cante. Vámonos y que cante, dice Pilar, así por lo bajini, pero yo creo que es lo anunciado, ¿no? Muchas gracias. Primero brindamos. Vindamos, ¿eh? Salud. Que te guste a Lucia. Salud, gracias a Lucia. Gracias.